muy buenas y guerreros y guerreras de arquesia hoy os voy a hablar del tema pues que seguramente más de uno se preguntará llegarán los tarc a consolas de actual generación entendiéndose como tal pues playstation 5 y xbox series x s porque en switch lo veo bastante difícil todo es posible pues este es un tema que de verdad llevo ya más de una semana queriendo no traer aquí al canal pero qué bueno que por a por b pues siempre lo dejo un poco atrasado no en la verdad es que es una pregunta que estaría muy bien tener respuesta porque hay juegos como final fantasy 14 y el de scrolls online que ya tienen una adaptación a consolas y la verdad es que lo hacen muy muy bien sorprendente es el hecho de que para fantasy 14 que un juego que tiene tantas habilidades tantas acciones y demás pues que se lleve genial con los mandos no luego también tenemos otros como el de lord of the rings online que se espera este año llegue a consolas o por ejemplo pues throne and liberty del que os hablé el otro día que ya está pensado para lanzarse en consolas pero será este el caso de los tarc pues para ello os voy a poner una noticia que redactó mi compañero de profesión josé luis ortega un saludo gigante que bueno que escribió en el milenio un día y como queráis llamarlo y que vamos a ver ahora mismo vale venga vamos para allá como no le he pedido permiso previamente para poder mostrar su noticia aquí en youtube y vamos a leer que nos tiene que decir josé luis hay sobre sobre la llegada de los tarc en consolas no desde su lanzamiento en europa los tarc ha tenido un gran éxito e incluso ha subido al top 2 para el mayor número de jugadores simultáneos en steam por delante de counter strike go sin embargo bueno lo de go ya lo sabéis en tweets el juego atrajo a más de un millón de espectadores en la primera semana de su lanzamiento europeo el 11 de febrero el mb o rpg marcará claramente la historia de los juegos del género y esto no ha hecho más que empezar de hecho vendrán varias clases y es seguro que otras sorpresas se esperan a los jugadores de todo el mundo los próximos meses smilegate debería revelar una hoja de ruta para revelar los planes para el juego en 2022 entre todas las preguntas que podemos hacerlo sobre las próximas incorporaciones hay una que regresa con fluidez los tarc llegará pronto a consolas y evidentemente la respuesta es no smilegate rpg los desarrolladores del juego han aclarado repetidamente que el juego está disponible está y estará disponible exclusivamente para pc es más parece que la esperanza es vana para los jugadores de consola de hecho es poco probable que esto suceda en el futuro sabiendo que para amazon coeditores de los tarc no está entre sus planes es cierto que ninguno de los juegos de amazon incluido new world creado por la compañía está disponible para consolas para todos estos proyectos lamentablemente parece difícil la posibilidad de un port eso sí aquí josé luis quiere quiere dejaros una notita josé luis ortega para que lo conozcáis quiere dejaros un atisbo de esperanza que es cierto es cierto lo que dice y que bueno sin embargo yo creo que está más complicado de lo que parece vamos a ver qué tiene que decir fans de los mm rpg en consola no os disaniméis smilegate había adaptado su juego fps crossfire x para xbox series xs en 2020 una gran innovación para la compañía con el éxito del juego en todo el mundo los desarrolladores del juego podrían cambiar de opinión y decidir adaptar los tarc a las consolas actuales dado que el juego se lanzó recientemente en europa todavía hay muchos puntos en los que trabajar para la compañía y podría ser que la compatibilidad con la consola sea uno de ellos nunca digas nunca aunque toque esperar bien sobre esto yo quiero y no le quiero quitar la razón a josé luis por favor pero para un momento no quiero quitarle la ilusión a nadie pero sí que es cierto que un portaconsolas no pasa solo por amazon o por smile gate rpg tienen que ser los dos y claro tiene que estar dispuesta a smile gate rpg hacer ese port o bien ya sea por dinerito o porque ha abierto los ojos o bien porque amazon contrate a una empresa vale dedicada a portear los juegos cosa que me parece muy muy raro de que ocurra y que estén las tres compañías smile gate rpg la nueva compañía encargada de portear el juego y amazon para que de verdad lleguen los tarc a consolas ese trío me parece muy difícil tanto o más como que amazon quiere invertir dinero llevarlo a consolas y tanto o más como que smile gate rpg lo quiera llevar a consolas y es cierto adaptado un motor pero no sólo del motor se basa todo también hay soporte detrás hay comunicación con las con las empresas que llevan las las consolas hay doble de trabajo para smile gate para amazon en fin que no es sencillo la verdad es que no es nada sencillo que puede ocurrir por supuesto por supuesto pero sí que es cierto que smile gate rpg e incluso amazon ha dicho en más de una ocasión que no se espera que el juego se lleve a consolas y la verdad es que no debería ser muy difícil porque la verdad seis habilidades un par de slots para pociones y demás que luego además se pueden alternar en sets no parece muy difícil pero no creo yo que esto llegue a ocurrir sinceramente sinceramente no creo que llegue a ocurrir y de ocurrir no sería inminente mente ojo todo puede cambiar en este mundo cambia todo a una velocidad pasmosa os lo digo desde ya pero bueno aquí aquí lo tenéis ya sabéis que es lo que ocurre con los dark en consolas no va a llegar al menos no de momento y bajo mi punto de vista no creo ni que llegue pero la esperanza es lo último que se pierde como bien dice nuestro compañero josé luis ortega y nada más chicos esto era lo que os quería decir hoy espero que lo estéis pasando genial en los dark y que juguéis un montón con cabeza para chicos nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado déjalo un like comenta todo lo que quieras suscribirte al canal por supuesto y activa la campanita para enterarte de todas las noticias desde el primer minuto porque seguramente no estén no tarde mucho mañana o pasado ya deberíamos de tener más noticias oficiales sobre próximos hotpicks actualizaciones y demás porque estamos acabando el mes entre este mes y este entre esta semana la siguiente tiene que estar por ahí por ahí la hoja de ruta chicos nos vemos con los ojos un saludo chau chau